Palma, palma, palma Aguante el cuarteto forever Aguante el cuarteto a prepararse la Rioja, eh Para el disco de fin de año, grabamos en vivo Para Camello, que ha venido con sus hijas Gracias, amigo Camello Catamarca, presente ¡Vamos! ¿Qué tal lo esperaba? Volpe a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se me olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga No he dejado un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiempo? Vamos, vamos ¿No sabés? ¿No sabés? La Rioja tiene un aguante único Impresionante ¿Qué haces, maestro? ¿Todo bien, loco? ¿Visas pa' ahí, loco? Volverá a verte, vuelves a quemarme la alma No sabés cuánto en este tiempo Los diables que han hecho, loco Para el flaco, loco Dale, papi ¿Vas a que te juegas? A jugar, loco, vamos No, no, no Seguimos presentando Seguimos presentando lo nuevo Este tema se titula Su veneno El grito de la venerosa En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Volverá a pedir perdón Me someto a los instintos Comenzando que existen estos Y mi juicio es el error Mi futuro es de sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella? Yo la voy a ser venenable Con su dosis de hierro ¡Vamos! Ella te gustó Si fue agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito Que viene el clasgo de besos En potecitos de miel Soy un iluso perdido Que me entre el alma Por la sensatez Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme A derretir este hielo No moriré Por una mujer ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba, vamos! Estamos presentando Único ¡Vamos! ¡Vamos la rioja Hasta las manos En el proceso de dejarla De vivir a arrancarla Con el amor de mi perdón ¡Oh, oh, oh! No someto a los instintos Convenciendo que existen estos Y mi juicio es el error Vamos, tortugia, gloria Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella? Ya me se ven en el alma Con su dosis de hiela Ella tiene un tóxico y mi dulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito Que viene el clasgo de besos En potecitos de miel ¡Vamos! Venga, tú estás Soy un iluso perdido Que me dé el alma Por la sensatez Y esto se va por el feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme A ver, en este hielo No moriré Por una mujer Su maldito Que viene el clasgo de besos En potecitos de miel Venga, tú estás Soy un iluso perdido Que me dé el alma Por la sensatez Y esto se va por el feo Y ya verás lo que haré Y ya verás lo que haré A ver, en este hielo No moriré Por una mujer En este hielo